Las autoridades de Cautocar mediante un comunicado aclararon que los hechos registrados en una unidad del transporte urbano en Cancún fue una discusión entre pasajeros y en ese sentido el chofer del autobús cerró las puertas para llamar al número de emergencia. Sin embargo, en ningún momento hubo un intento de asalto como se señala en redes sociales. En un video se observa al chofer deteniendo la unidad y cerrar las puertas fue cuando comienzan las discusiones y el forcejeo con las personas que buscaban la palanca que se encontraba un lado del asiento para abrir las puertas que finalmente lo lograron. Asimismo, en el comunicado piden una disculpa a los pasajeros por una lamentable mala comunicación, cuando en realidad se trató de una confusión ocurrida al calor de un conflicto entre pasajeros mientras viajaban en un autobús de transporte público de la zona hotelera en Cancún. Desafortunadamente, la primera versión obtenida por la directiva fue la que se compartió con los medios de comunicación, pero a partir de la revisión de los videos captados por la cámara de la unidad y la versión del conductor del autobús se obtuvo la información real de lo sucedido tratándose de un conflicto entre los pasajeros. No se trató de un asalto sino de una confusión producto de los gritos de una pasajera que interpretó erróneamente, según el comunicado, de que el conductor cerró las puertas temiendo algo que realmente sucediera. Y efectivamente hubo un jaloneo, pero al final del incidente quedó aclarado y todos los pasajeros descendieron del autobús con sus respectivas pertenencias. Gracias por ver el video.